Mi cuna, mis únicos hijos son las frases que me invento y mi mayor regalo es vivir en este momento es que siento que cachar es un pecado capital en la capital del pecado me quieren decapitar y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas sé que el mundo se acaba y no les quedará nada serán ratas y la cloaca les maltratará la ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja no habrá nada, solo brujas mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo de arrogancia infalible yo vengo de un lugar donde decías que triunfaba era imposible no es otro juglar en la jungla jugando a ser libre no es otro juglar jugando a juzgar al que busca impacible que esos existan increíbles cuando escriben no, no hacen ciencia, no describen lo que viven solo calcan actitudes de alguien que quieren ser mientras mi mente representa poder como un iguer capaz de ver el castigo en la traición de un amigo sigo que hay fuerejos de puta, solomía, su amigo bordes que corren sobre el borde constantemente haciendo que engorden sus cuentas corrientes poniendo su mueca más seria e indiferente al ver que el indigente sangra su miseria en la acera del frente ya no me asombro de ver a los mismos revolviendo escombros les veo llevar su orgullo a hombros luchando contra el sistema que os corrompe mientras idiotas sin nombre solo hablan mierda y se esconden en la calle donde niños de ojos rojos fuman verde cajejones siempre metiéndose en marrones, su materia gris en blanco, un futuro negro augura mientras la lluvia púrpura ahoga sus ilusiones yo me miré al espejo con los ojos de quien me odia y ese triunfórico porque todo es psicológico en este zoológico de buitres y camellos, de perros hambrientos esperando el momento de morder mi cuello pero no por ello callo ni me trajo ni huyo el murmullo de un listillo no me destruyó solo me instruyo lo cierto como que la ciencia demuestra que Dios ha muerto cierto como el fuego abierto en gase y discortanía cierto como ven mis de moviendo tu montaña sacándola de España aquí es donde está mi reino yo también quiero un cloro y quiero tus hijos no van a grase porque es su sarra ni porque preocuparse tus hijos no van a grase porque tienen clase hacen suyo nuestro argot, se burlan de los no no son robots, víctimas del complot de la super pop y tú has también la fachón víctima ni hagas que mañana matarán por hacer su listima esta es la educación que va y me desespera y lo plasmo en un papel o me lo tomo con humor como de esta vez tape más de una boca aunque callar también es gratis en la ciudad muchos me ven como a un illuminati con otros mi relación es la de un tranqui y un y aquí la vida es así, ya está al fin tú con tranqui y mafín como boleros de masí triste, tu destino es el que tú elegiste y puestos a reflexionar sobre la vida, menos mal mira, en el final están todos igual gracias 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 gracias